Música Por tu culpa yo he perdido, compañero arrasó Y en mi cara te has reído sin tenerme compasión Me has dejado confiando Y un dueño mío, por que esa Por quererte tanto y tanto Y lo he perdido en la cabeza Por tu culpa en mi garganta se mamó el duro y sonido Y en mi boca solo canta La locura de tu amor Loca, loca, loca Y en mi boca Una de las muertras veces loca Y loca, loca, loca Y lo arrastro sin guía Y en mi boca 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 Música Por tres veces más negado y de pena enloquecí Compañero que me has dado que en tus ojos me he perdido Por mis venas para irme a mi casa Del día sur de la locura Y me estoy volviendo bien ya Que arrecina la tuya maldura De tu boca hasta mi boca Ahí en el ancho de la mar Y por eso mi boca Sin poderlo me medirá Loca, 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 loca Porque tú te besas loca Loca, loca, loca Y me estoy volviendo bien ya Y me estoy volviendo bien ya Loca, 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 loca Porque tú te besas loca Loca, loca, loca Loca Y yo me arranco sin gritar Loca, 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 loca Y yo me estoy volviendo bien ya Y yo me estoy volviendo bien ya Ay, 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 loca, 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 porque tú te beses loca, 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 loca. Muchas gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias.